Agotadas se encuentran las boletas en los puntos de venta autorizados para el partido entre Alianza Petrolera y el Atlético Nacional, previsto para este lunes. Como un fenómeno, han denominado algunas personas esta fiebre que ha provocado que en menos de dos días se vendieran casi en su totalidad. En esta oportunidad, una locura completa, un fenómeno tremendo, o sea, se vendió todo en dos días casi, dos días desde que el presidente anunció, dos días se vendió todo, la fila llegaba de aquí hasta la esquina, hasta el restaurante Llanero, por decirlo así. Es que en realidad esto es un partido como la final, es un partido, la final de prácticamente, la gente va a ver el partido y por eso se agotaron las boletas. Hoy es miércoles y ya no hay boletas por ningún lado. Hacia las 11.30 de la mañana aún quedaban alrededor de 300 boletas para Oriental en el punto de venta del Centro Comercial San Silvestre, pero rápidamente se agotaron. Y en este momento, siendo las 11.30, nos quedan aproximadamente 300 boletas de Oriental y estamos esperando si el equipo nos va a suministrar más boletas y si no, muy contentos de haber podido participar como Centro Comercial San Silvestre de la posibilidad de vender las boletas para todo Barranca Bermeja. A pesar de que la venta se ha tratado de controlar, permitiendo la compra máxima de cuatro boletas por persona, los revendedores se la han ingeniado para sacar provecho de la situación, según lo manifestado por algunos hinchas. A partir de ahora, reventa, 70.000 Oriental, 50.000, muchísimo más costos, pero si queremos ir, muchísimo van a hacer su agosto a partir de hoy. Más caras, sí, 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 incluso aquí también se presentaron, se molestaron porque venían por más unidades incluso, estamos hablando de 40 unidades, pero pues nosotros siempre nos ceñimos a 5 unidades, 5 unidades, 5 unidades. Aunque existe la mínima posibilidad de que el equipo saque más boletería para la venta, aún no es seguro. Sin embargo, los hinchas que no han podido adquirir su boleta guardan la esperanza.